La Esfera Mágica Las personas que cambiaron nuestra historia como el estallido de una estrella. ¡Se derrotó! ¡Nos atacan! ¡Traición! ¡Ya matan a guardia! ¡Masadlo! ¡Masadlo! Odio asesinar idiotas. ¡Todo el mundo! ¡Masadlo! ¡Guardia! ¡La puerta está bloqueada! Ayumi, era de esperar. No sueles obedecer las reglas del juego, ¿verdad? Lo siento, maestro. Pero ahora voy a usar la Esfera. Quedarme sentada a esperar no es mi estilo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Guardos juntos! ¡Estás corriendo! ¡Estás corriendo! ¡Estás corriendo! ¡Estás corriendo! ¡Ayumi, muévete! Bueno, te lo mereces. ¡No te lo tendré! ¡No te lo tendré! Por fin, lo conseguí. La legendaria Dragonland. La guardia de la isla. No esperaba verlos tan pronto. Pero, ¿dónde está Zero? ¡Creí que me seguía! Es cierto que están hechos de piedra. No te creí que eso fuese posible. DRAGONLAND La destinación soñada por todos los cazadores de tesoros del mundo. Aún no me puedo creer que esté aquí. Lo교va. Tres en medio. Lo ah, no. Lo ah, no me puedo creer que está aquí. Lo ah, no me lo ah, no me puedo creer. Ya no me puedo creer que esté al lado. O que me puedo creer que esté aquí. Ya no me puedo creer que esté aquí. Ya no me puedo creer que esté tan de las manos, Interesante. 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 que derrotes. Tráelos a mis altares y será recompensada. ¿Estás loco? No lo necesito. Quítamelo. Mis regalos no te comprometen a nada. Ahora, vete y ten cuidado. Te espera un gran peligro. Espera, dime más sobre ese gran peligro. Excelente. Qué sensación más desagradable. No me gusta nada. ¿Qué calor hace aquí? Es insoportable. Espero que este camino no me lleve al centro del mundo. Si no hubiese venido por mi propio pie, pensaría que estoy en el infierno ahora mismo. O quizá estoy en el infierno de verdad. Bueno, quién sabe. ¿Qué pasa aquí? ¿Me he tropezado con algo otra vez? Oh, no. Maldita sea. Estos lugares milenarios siempre están llenos de sorpresas. y una trampa. Lo que sospechaba. Muévete, Ayumi. Sigue moviéndote y no te pares. ¡Mierda! ¿Qué pasa? No me lo creo. Esta soy yo. Esta broma no me hace nada de gracia. Todo se ha detenido. Hasta el fuego está completamente inmóvil. Increíble. Nunca había visto algo parecido. El tiempo ha comenzado de nuevo. ¿Quién está haciendo esto? ¡Qué demonios! ¡Arañas! ¡Son enormes! ¿De dónde han salido? ¡Odio las arañas! ¡Eso es asqueroso! ¿Cuál es su comida favorita? ¿Buscadores de tesoros? Esto es a lo que el altar se refería. Su fuerza vital. La estoy absorbiendo. ¡No! 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 Este lugar es como uno de esos sitios que viene un antiguo libro sobre Dragon Land. Estos cofres antaño contuvieron los grandes tesoros de civilizaciones milenarias. Pero ¿dónde están ahora? Parece un botón enorme. Me pregunto qué pasará si me pongo sobre esta cosa. ¡No! Sí, es el botón. Está claro. Debe ser el activador de la puerta. ¡No! Los guardias deben estar conectados con estos aparatos de alguna manera. Pero, ¿qué custodian? Todos los baúles están vacíos. La próxima vez será mejor que sigas durmiendo. 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 Una erupción volcánica debe haber destrozado cualquier rastro de civilización. El color de estas flores me está poniendo nerviosa. ¡Maldita sea! ¿Quién diablos eres tú? ¡No, no, no! ¡Aléjate de mí! ¡Fuera! ¡Salí de aquí! ¡Vuelve a donde quiera que hayas salido! ¿Quién demonios ha puesto estos muros mágicos? ¿El altar? ¿Eso es? ¿Me está observando? ¿Pero por qué intentaría detenerme?